¿Qué es el morse? El morse, también conocido como alfabeto morse, es un sistema de comunicación. Lo utilizamos en los scouts para mandar mensajes, hacer llamadas de grupos y diferentes actividades. Es representado mediante puntos y rayas a través de un silbato. En el tutorial de hoy explicaremos las vocales. La O está compuesta por tres rayas y sonará de esta manera. Y por último tenemos la U, que es punto, punto, raya. Suena de esta manera. Y aquí finaliza el tutorial de las vocales, realizado por el grupo Scouting Viras y su colonia Tairacán. Esperemos que os haya servido de ayuda.